En redes sociales la gente que también hace alguna... ¡Shh! 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 Bueno, ¿qué tal gente? Yo soy Wall Street, este es un nuevo video de Warcraft 3 En tu canal favorito de Fucking Resistance, tu canal desconocido favorito Porque pues sí, es bastante desconocido, hay que ser sinceros Y este... Hoy pues tenemos una guía de Legion TD, ¿no? Ah... Sinceramente vamos a jugar solo un momento Eh... Porque pues... El juego de Legion TD dura demasiado, ¿no? No puede durar una hora por y media, incluso creo si es que se alarga mucho Eh... Y entonces no es la idea, ¿no? Porque... Un idiota hablando una... Una hora, hora y media, pues se va a aburrir, ¿no? Entonces vamos a tratar de... Grabar más o menos media hora, o veinte minutos quizá Que entiendan el concepto y... ¡Shh! ¡Shh! Bueno, hemos puesto el modo... PH, que es básicamente... Lo que puedes construir de manera aleatoria Y vamos a comenzar a... Asegurando la Wave, ¿no? Porque siempre es probable que en los tres primeros niveles Te Summoné Ahorita vamos a explicar un poquito más Eh... Cosas que tienes que saber, ¿no? Estos son los Summons Cosas principales, ¿no? Son Summons O sea, son digamos... Eh... Vamos a poner Sum 150 Para que no nos la quede tanto Los Summons son... Eh... Invocaciones que tú puedes mandar, ¿no? Ah... Justo aquí aparecen las invocaciones Y... Básicamente salen a joder... Eh... Hacia el otro equipo, ¿no? Esos son los Summons Estos son los Wisp Para... Recolectar más cantidad de madera Vamos a ponerle uno Desembucha Y... Bueno, no vamos a... Por el momento no vamos a construir nada más Eh... Estos son pues los Lambert Jack Mira, ahorita han Summonado algo, ¿no? Han Summonado un Dino, ¿no? Sí... Así que... Eh... Hacemos caso y Summonemos un Dino, ¿no? Hay que decirles que vayan Dinos ¿Por qué? Porque es importante que todos Summonen al mismo tiempo, o sea... Si yo Summono en un nivel Y nadie más me sigue Básicamente estoy regalando ese Summon Porque, pues... No va a causar tanto impacto, ¿no? Entonces acá, mira, ya... Los cuatro hemos mandado Summon, ¿no? Perfecto, ¿no? Hay un Furball Hay dos Dinos Hay una arquera Va acá Más o menos esa es la idea, ¿no? De... De Summonar Por suerte no nos han mandado nada a nosotros Que está muy bien Porque hemos sacado un Wisp Entonces... Eso significa, pues... Que nos hemos atrasado un poquito A ver... Está resistiendo muy bien Este también, pues... Ahí va, ahí va, ahí va Y... Eh... Básicamente el juego se trata de eso, ¿no? Tienes que sobrevivir a la soledad Como todo... Como todo te dé, ¿no? Pero tiene su... Tiene su ciencia, ¿no? Hay que saber construir En este modo que te tocan Las construcciones aleatorias Eh... Es... No es indispensable Pero sí es... Te ayuda que conozcas, pues, ¿no? Bastantes construcciones, ¿no? Hay otro modo que es un poquito, digamos Más complicado Si no eres muy experimentado Donde es... Es uno donde todas estas construcciones Varían Constantemente Entonces tienes que construir Estratégicamente, o sea... Eh... Digamos... Construcciones que... Que... Que causen... Que... Ayuden a todos, ¿no? O sea, que den a ahora, si no Por ejemplo, acá, mira Los pusimos un poquito en aprietos Y... Bueno, han podido resolver Pero... Ya hemos desestabilizado a alguien, ¿no? Aquí vamos a... Eh... Mandar un... Esto... ¿Cómo se llaman? Viajeros del tiempo, creo Por mis hermanos Time Stealer Eh... El ladrón del tiempo, ¿no? Iluminame Y con eso vamos a asegurar la Wisp Que viene Para después sacar otro Wisp, ¿no? Otra cosa que tienes que saber Es que quizá... Eh... A ti se te pasa la Wisp Que viene por aquí, ¿no? Si la Wisp muere acá O sea, si lo matan tus compañeros No estás perdiendo oro Aunque parezca que sí Porque ese oro se lo lleva A alguno de tus compañeros Sin embargo Si la Wisp llega aquí al rey Ese sí es oro perdido Porque... El oro... Porque el oro que mate al rey Pues no va para nadie, ¿no? Entonces, en ese caso Sí estás perdiendo oro Sí puedes considerar Que tu equipo está perdiendo, ¿no? Pero si no es así No te preocupes No te desesperes Ahí un poquito mi perro de fondo Cosas inevitables, ¿no? Y ya... Esto yo creo que lo vamos a pasar Sin... Sin mayor problema Y estamos sufriendo un poco Porque nos han mandado un fútbol Pero... Uff... No... Los fútbol son bastante jodidos, ¿no? Pero creo que vamos a poder resolver A ver... Esperemos Ah, creo que no Bueno, nos han pasado... Nos ha pasado un fútbol, ¿no? Ah, este le ha pasado a la Wave Siempre y cuando la Wave muera aquí O sea, esta gente se la limpia No hay problema, ¿no? Porque... Este oro está yendo para alguien más Así que... Básicamente... Todo recae O sea, sigue... El oro sigue estando, ¿no? Sigue estando en tu equipo ¿No? Lo sigues aprovechando Vamos a meternos un trago Esto no es una cerveza Por si acaso Es sinca cola Dentro de una botella de corona, ¿no? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, tenemos aquí al... Time Stealer Podría ser que... Lo promovamos Pero... Prefiero apostar Por una mariposa más Y me saco un Wisp Y vemos qué sucede Por ejemplo, aquí alguien ha mandado un fútbol Si yo tengo para mandar fútbol Lo mando No tengo Entonces mando alguna otra cosa Nivel 4 No es conveniente Mejor es... Guardar para nivel 6 Ok Te... Pero, perdón Para nivel 7 Te lo recomiendo Vamos a decirlo Save El... Lambert For level 7 Listo El nivel 7 es estratégico El nivel 4 No tanto Ya El nivel 1, 2 y 3 Es estratégico O sea, en cualquiera de esos 3 niveles Tienes que sumonear Para desestabilizar al otro tipo Luego El nivel... 7 También es bastante, bastante estratégico En el nivel 7 Tienes que sumonear Sí o sí En el nivel 7 Y después El siguiente nivel de impacto Es el 10 También tienes que sumonear Sí o sí Eso básicamente te asegura Eh... Un buen juego temprano ¿No? ¿Qué vendría a ser pues el early game? ¿No? Si quieres llamarlo así A ver ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? ¿Qué acontece? Podría ser otro time stealer Pero... Pero... Prefiero arriesgar por Una quimera Y un wisp ¿No? A ver qué sucede Porque como estamos bien Vamos a chorarnos Aquí en el tema de madera Perdón Tenemos 3 wisp Un poquito vamos a acercar ahí Para que puedan apreciar El Warcraft 3 Reforged Aunque he bajado la calidad Eh... A baja Valga la redundancia De los gráficos Porque El Legion TD Da bastante lag Y a primero La velocidad óptima Que puedes tener En cualquier servidor Si eres de Latinoamérica De Blizzard Es 200 De ahí estás totalmente jodido Es la realidad A ver Vamos a ver Creo que esta nos va a dar problemas Esperemos que no ¿No? Creo que lo vamos a pasar Ahí hemos batallado un poquito ¿No? Pero... No mucho Listo Perfecto Aquí... Creo que lo están cagando No, la va a pasar Si la va a pasar Porque ya le quedan 3 gatos Nomás Si lo va a poder hacer Por poquito Ya Y aquí pues Los han pasado ¿No? Ahora Nuestra línea está bastante bien Tenemos 4 Wisp El de aquí Si se ha ido de frío Ya tiene los 7 Creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiene los 7 Este aquí tiene 3 Y el de acá Pues tiene 3 También Este tiene 7 No me fijé muy bien Si tiene 7 Creo Anyway Continuamos Ahora Vamos por otro Wisp Asegurarnos Vamos por este de acá Y sigue el nivel 6 ¿No? Ahora hay que guardar oro Para el nivel 7 Porque recuerden Que el nivel 7 es clave Vamos a asegurar Esta Wisp Que viene Y luego Todo lo demás Lo vamos a invertir En el nivel 7 Podría sacar un Wisp Más Pero no lo voy a hacer Porque el nivel 7 Es peligroso Yes sir Sigue el nivel 7 ¿Ok? El nivel 7 Tenemos que spamear Hermitaños Y Furballs Es lo recomendable ¿No? Hermitaños Y Furballs Quizá por ahí también Commanders Pero yo te recomiendo Hermitaños Ya Aquí Comenzamos a spamear Dos Hermitaños De una nomás Se va a comenzar A lagiar Es normal Porque los servidores Debilizar En cuanto a Latinoamérica Son pésimos Es la verdad Acá estamos Full de Hermitaños La idea era Claro Cuatro Furballs Para que salga uno Por cada lado Y luego Hermitaños Pero acá la gente Se dio de fría Con los Hermitaños ¿No? Solo tenemos un Furball O sea va a salir Por un lado Nada más Un poquito jodido Pero no hay problema ¿No? Hay que Hay que aprender A manejarlo ¿Ok? Este Cuanto de vida Tiene 1750 ¿Me conviene? Sí Sí me conviene Ya Hay que ir Estoy listo Por todo en el siguiente nivel Porque es bastante Bastante difícil Ok Nivel 7 Clave Nivel 7 Son sátiros Luego el que sigue Es nivel 10 Bastante importante Yo creo que Más Hermitaños Me gustaría mandar un Furball Pero no sé si me dé tiempo Creo que no Quizá un Commander No Vamos a mandar más Más madera Perfecto Sigue nivel de los sátiros En nivel 7 Pero lo vamos a asegurar No creo que tengamos Mayor problema Sinceramente Nivel 7 Es bastante complicado Pero Estamos bien Estamos bien Estamos achorados Por ahí alguien se ha hueveado Creo Han mandado una milicia No Ya es Nunca Nunca mandes milicia Ya No te lo recomiendo A los primeros niveles Quizá Bowman Pero milicia no Porque Es demasiado débil Entonces prácticamente Está regalando oro No Mandar un milicia Es por regalar oro Es la verdad Aunque suene cruel Es La realidad Uy Vamos a matarlo este Ok Ya Normal Nos pasaron dos Bowman Uy Brutal Pero a la otra gente Le ha pasado más gente Bueno No hay problema Esta oleada Si acá se puede Considerar que estamos perdiendo Pues no Porque esto de acá No se lo lleva nadie Absolutamente nadie Tenemos un orco ahí Warrior Bastante complicado Y acá a ellos También pues se le ha pasado A gente Los ermitaños Tremendos Ayudan bastante ¿Quién cura? No Nadie necesita curar Ahora Claro Le dice ¿Quién cura? Es automático Muy bien Lo pasamos Perdimos ahí Un poco de oro Porque Lo que les digo Las unidades llegan aquí Es oro perdido Pero ellos también De hecho Mira Y los ermitaños Pues ahí haciendo su trabajo ¿No? Porque Aumentan la regeneración Si se dan cuenta Así que Ahí estamos Ahí ¿No? En la batalla Y acá un aliado Dice Uno menos de ellos ¿No? Porque Obviamente Se han complicado Bastante ¿No? Ahora Uy Me olvide esto Ok Tienes que construir Granjas ¿Sí? Pequeño es error Pero se construye Rápido Ok No hay problema Eh Más cantidad de whiz Más cantidad de unidades Necesitas construir Más Más Granjas Listo Ya tenemos Nuestras dos Mineras Nuestros dos Este Eh Ahora son los Comedores del tiempo O una cosa así No ¿Por qué mandan ahorita? No Save level 10 Ahorita no manden nada Mal, mal, mal En nivel 8 Eso no te recomiendo Que mandes nada Quizás lo hacen Para presionar Ya Es probable Como hay uno de ellos Que está jodido Es probable Que manden unidades Para presionar A ese Y Desestabilizarlo Completamente ¿No? Pero No te lo recomiendo Sinceramente Guau Está laqueando bastante ahí Ok Ahí Estamos Un poquito Jodidos Sinceramente Nuestro comedor Del tiempo Pues Lo están Cagando Pero Yo creo Que Vamos a salir Pues victoriosos No lo sé A ver Vamos a ver Tremendo Tremendo Este nivel Bastante complicado A ver Ya se verá Y lo hemos logrado ¿No? Con bastante Con bastante Sufrimiento Pero Lo hemos logrado Ahora Sacaría Otro Wisp Pero Como yo Me he dado cuenta Que he sufrido Bastante De hecho Aquí En esta oleada Entonces Estaría loco Si saco un Wisp ¿No? Hay que asegurar La oleada Que viene Y La oleada Número 10 Es Ya Está cerca ¿No? Que es una De las más Importantes Tipo Normal Tipo Mágico Tipo Sí Creo que Es Penetrante Sí Es Penetrante ¿Cuáles son Tus órdenes? No Creo que sí Estoy listo Bueno Vamos a ver Qué pasa con este men Vamos a sacar Sin lugar a dudas Un globito ahí Si es que es daño Penetrante Perfecto Edificio terminado No Si Es de asedio Sí Desembucha Mala Ahí estamos Un poquito Solo un poco Jodidos Pero No mucho Y les voy a explicar Por qué Porque el nivel 10 Vienen como unos Una especie de voces ¿No? Que son los Los Belen Que son Pues Traen ahí Parecidos a estos ¿No? Y tienen armadura ligera Entonces ¿Cómo dañas A la armadura ligera Con ataque Perforador? ¿Ok? Entonces No tenemos Ninguna unidad Que tenga ataque Perforador Eso Es malo Es problemático De hecho Así que tenemos Que balancear Eso Sacando Más cantidad De unidades Para asegurar Esa oleada ¿Ok? Pero No creo que nos De mayor problema ¿No? No hay que desesperarse En realidad Ya En esta que viene Es lo bueno ¿No? Go Hermits And Furballs O quizá Quizá A ver Si podemos sacar Un Ice Troll Sería bueno O Ice Troll Pucha Si pudiera Mandar Un Ice Troll Creo que sería Bueno Ya Pero No Creo que mejor Un Furball Y Un Hermitai ¿Alguien ha pedido Un médico? La número 10 Bastante complicada ¿Cuáles son tus órdenes? Así que Hay que asegurarlo Profesional Muy profesional Le damos uno de estos Y Le damos uno de estos De aquí Así que Con eso Vamos a poder Conversar Me olvidé Esta bendita palabra Compensar Ya Vamos a poder Compensar un poco Vamos a ver Si nos alcanza Ahora para algo más Y nos mandamos Una arquera No Una arquera Ya Estoy listo Listo Perfecto Con una arquera Ya estamos bien ¿No? Por ahí alguien quería Mandar un Dino No le alcanzó Se ha quedado Esto Los Velen Ya Los Velen Bastante jodidos Entonces Es Una oleada Que hay que asegurarse Ya Es una oleada Bastante Bastante importante Así que Asegúrala Estamos sufriendo Bastante Porque como les digo Es Daño ligero ¿No? Y Si tuviéramos Ataque Perforante Lo hubiéramos pasado Mucho más sencillo Pero Y ya Los han Pasado Terriblemente Aquí hay uno Somos De hecho Los únicos Estamos Bastante jodidos Ya estamos Muy 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 jodidos Y les voy a explicar Por qué ha sucedido Porque recuerden Que este tipo Tenía Gran cantidad De Wisp Al igual que este De hecho Que tenía los 7 Ha invertido Demasiado En madera Y ese es un problema Pues ¿No? Has invertido Mucho en madera Y te has descuidado De tus construcciones Entonces Eeeh 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 Ahora toca Eeeh 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 A ellos también les han pasado Pero mira Han podido asegurar ¿No? Han podido asegurar su oleada O sea Nosotros estamos jodidos ¿Cuánto dinero perdido de acá? 50 100 150 Y 200 dólares Más incluso 250 250 de oro perdido Ya Ahí ya puedes considerar O sea Ahí ya sacas tu puente Y dices Oh Estamos jodidos ¿No? Estamos perdiendo Pero básicamente es eso ¿No? Si perdemos Pues no me preocuparía mucho ¿No? De hecho O sea No quiero que el video Se alargue mucho Voy a intentar Pues quizá Hasta la primera Hasta la primera pelea ¿No? Donde se juntan Los dos equipos De acá Y se sacan la mierda Hasta ahí quizá Lo dije ¿No? A ver Un time stealer Podría ser Preferiría asegurar Con un leviatán O De una vez sacar El señor de la muerte Como el señor de la noche Pero este No es mi cada animal Terrible Señor de la muerte Así que Vamos a ver Que podemos hacer Con el señor de la muerte Ahí asegurar Un poquito ¿No? ¿Cuáles son tus ordenes? Ahora les decía ¿No? Se viene el versus Ahí Desembucha Su equipo rocket Contra El new P Terrible Wow Mira Ahí nada más se ve la diferencia De ahí a A simple vista Se ve la diferencia ¿No? Yo creo que vamos a perder Pero a ver Voy a intentar tener fe Quizá Quizá Y no No lo sé Pero es probable Que perdamos Bien No sé cómo Pero Nos hemos salvado bien Nos ha resultado Bastante bien ¿Por qué hemos ganado? No lo sé No Básicamente ha sido No porque estemos Superiores a ellos Sino Por las construcciones En sí ¿No? El daño Por ejemplo Hay daño normal Daño Perforador Y si te das cuenta El tipo de armadura ¿No? Quizá ellos han construido Unidades de armadura ligera Y como nosotros tenemos Daño perforador Pues hemos ganado ¿No? Ese tipo de cosas Esa batalla No es para nada decisiva De hecho El juego recién comienza Pero bueno Básicamente se trata de eso Ya no sé Qué más guías darle Ahorita lo que tocaría Es no descuidar El tema de los Wisp Me aseguraría Con dos Wisp De una Para llenar los siete Y Pues Así no Ahorita que ha asegurado todo Hemos ganado El Versus Estamos bien aquí De construcción Pues me aseguro Dos Wisp Ya tengo los siete Y me pongo Al Al día ¿No? Porque tenía cinco Cinco Wisp El otro tiene seis Siete Dos Yo ya tendría siete ¿No? Hay un enfermo Que tiene ahí seis de madera Que es este Q-Wassel Creo que es este De acá Q-Wassel Perdón Él no Justamente por eso Es de que al principio Estaba sufriendo bastante Aquí con algunas oleadas Porque ha invertido Bastante en madera ¿No? Yo trato de jugar A lo seguro En realidad A mí me gusta jugar Más arriesgado Así Parecido ¿No? Al juego de Q-Wassel Pero ahorita he jugado A lo seguro Porque Es una guía Es una guía Y estoy intentando Que sea Lo más Certera posible ¿No? Sigue nivel once No Nivel doce Las sirenas Ya Sirenas también No es una wave Decisiva Pero es importante Podemos mandar Uno que otro Dino ¿No? Uno que otro Dino Buenas Entonces Pues yo creo que Hasta ahí La guía Quedaría muy bien Vamos a promover Esto a Hades ¿Cuáles son tus órdenes? Subimos aquí El Lambert Jack Ya tenemos Mejora completa Nivel dos De recojo de madera Entonces Al principio Pues Los Wisp Recogen Creo que De dos en dos Con esto Van a recoger De tres en tres ¿No? ¡Suscríbete!